Soba Uf so Estamos preparados para pelea de nivel que vamos a pelear aquí Aquí vamos a golpear sangra vamos a disparar Usted sabía que en estos años se move muchachos la tria Anandino Venga la boca cerca que está invocando el diablo como un patocheo Suba la mano Venga vamos a la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Llámalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para la gracia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí va! ¡Sagada! ¡Niopa! ¡Slimo! ¡Caise! ¡Lavacumbo! ¡Osepibakao! Yo siento más de Dios aquí, Oca. Pasa aquí, mi cabrón, pues, no. ¡Sandigo, Padigo! ¡Yomai! ¿Ocasí como ni un? ¿Contear? ¡Moria, Dios! ¡Sagurta! ¡Hasta de un mal! Todo lo que nos ha de Dios, shhh. Todo lo que nos ha de Dios, que es de persigo, que es de espíritu, en depresión, lo ato. ¡Suelta! ¡Sumadío! ¡Léviu! ¡Pakaise! ¡Dicó! ¡Es que el nombre de Jesús! ¡Ahí está Dios tratando con ellas! ¡Ah, no! ¡Se rompe! Todo lo que nos ha de Dios, es que el nombre de Jesús. ¡Hachandílico! ¡Caise! ¡Pakaise! Aquí está Dios obrando. Vi un ángel como un virtuí, que estaba operando. Estaba formando nuevos corazones. Estaba estableciendo. ¡Ayán seguindo! ¡Uyélico y sin y no! ¡Ay! Dios me dice que acusa a Limpi Boha. Dios me dice que algunos que están aquí, que van a subir a nivel. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, está el nuevo nivel! ¡Limpi Boha! 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 ¡Ay, allá está Dios castigando! ¡Limpi Boha! ¡Suscríbete! 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 que esta mujer nació, no, esta mujer tenía el dinero y ella quitó el dinero y quitó de las posiciones y de las naciones que tenían, todo esto y puso el profeta en primer lugar y dice que construyó dice en la casa no había una habitación esa casa era grande era una casa de millonarios pero también construyó una habitación para el profeta es que los que estudian a Dios tienen que ser algo bueno, lo de Dios se da bien si no, no se da lo de Dios se hace bien si no, no se hace, por eso es el tema, es delante de Jehová cuando usted vaya a llevar algo delante de Jehová lleve lo mejor porque a Dios le agrava eso a Dios no le importa lo que tú llevas lo que le importa con la intención que tú se lo llevas porque él no necesita nada del hombre ya que es todo lo que está en la tierra de él pero cuando él ve que el hombre se humilla y reconoce que la gloria y la honra es de él y tú sacas lo mejor de ti y se lo dan a Jehová y de Jehová automáticamente se ve obligado a responder por ti y pelear por ti porque el salmista dijo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová cuando una gente tiene temor a Dios es una persona que es bendecido con sabiduría porque es sabio no es sabio su propia opinión se hace sabio entendiendo que la gloria y la honra es de Dios por eso esta mujer entendió que ella tenía dinero tenía las posiciones tenía todo escultamente hablando pero sabía que en su casa no había presencia sabía que no había gloria por eso hay gente que prefiere que le falte el bocado de pan y que no se le vaya la gloria de su lado porque la gloria llena el hambre pero el hambre no llena el vacío a Dios que está vivo la gloria llena el hombre porque el dinero se compra muchas cosas pero no se compra la presencia la presencia se compra con un corazón compriste y humillado por eso fue adelante de Jehová dice que esta mujer construyó la habitación para Jehová ella no la construyó solamente en su casa ella también la construyó en su corazón porque ella se dispuso desde que se dispuso automáticamente ya estaba fusionando el corazón de ella y el sentir que ella tenía por Dios en ese tiempo el varón de Dios cuando llegaba a una casa él llegaba con la intención que alguien cuando él llegase dar, devolver lo que le daban con una oración o con un favor pero después que él se quedó en la casa cuando él salió de la casa dice que la mujer se le acerca y él se le acerca y le dice ¿qué necesita? y él dijo que no necesitaba nada usted sabe lo que es esta mujer tenía dinero tenía posiciones y cuando el profeta dice ¿qué necesitaba? ella dijo no necesito nada preste atención ahora es que hay personas que Dios quiere darle lo que ellos quieren porque están pidiendo demasiado esta mujer necesitaba un hijo y no pide un hijo es que la tibia enseña y establece que Dios conoce vuestras necesidades y Dios nos va a dar conforme a nuestra necesidad gloria a Dios está porque automáticamente cuando vio esta acción el profeta vio esto dijo no esto es más profundo aún está porque él no me invitó a su casa por lo que yo le puedo dar ella me invitó porque entendió que yo era un hombre por ende yo tengo que hacerle un favor que ella sí necesita y hay gente que invitaron a Dios no por beneficio a su casa invitaron a Dios porque necesitaban que su vida sea restaurada necesitaban que Dios lo cambie por eso hay gente que no buscan a Dios por lo que Dios le da y que buscan a Dios porque aman a Dios fue delante de Jehová que se presentaron gloria a Dios gloria a Jesús lo va a ir dijo gloria a Dios y que se le dijo ella no tiene hijo su marido es viejo hubo un obstáculo y ese puso un obstáculo aleluya si porque hay cosas que esto le va a pedir a Dios que se van a ver posibles y los hombres van a tratar de poner un obstáculo para que tú reciba lo que tú necesites pero el profeta dijo gloria a Dios escucha bien con extensión recibirás un niño el año que viene y tú sabes que ella dijo no te duele de mí esta misma dudó de las palabras que Dios le dio cuánta gente que están dudando de una palabra que Dios le dio y por encima de tus dudas Dios va a orar con esa palabra por encima de tu pensamiento Dios va a hacer lo que tus pensamientos no pueden hacer y Dios va a orar de una manera que te va a sorprender por eso el profeta dijo por el dicho de mi palabra el año que viene abrazarás un hijo gloria a Dios el profeta estaba diciendo le presentaba a Dios en ese tiempo es que hay palabras que Dios te dio y que tú dudaste y yo digo por el dicho de mi palabra esa palabra se va a cumplir en tu vida gloria a Dios es que la palabra que Dios te dio se va a cumplir por el dicho de la palabra de Dios ni el diablo ni los demonios ni tu duda podrá ser que la palabra que salió de la boca de Dios no se cumpla no hay nadie en esta tierra no existe nada ni espiritual ni celestial ni terrenal que detenga la palabra que sale de la boca de Dios y dice que al año estamos que lo obtuvo el niño pero de repente pasó algo es que cuando todo se veía bien el niño dice que fue al campo con sus manos y dice que le dio un fuerte dolor de cabeza es que antes de la muerte había una advertencia Dios le estaba diciendo lo que iba a pasar y cuando pasó esto dice que el niño se murió pero el padre dijo llévaselo a su madre usted sabe que esto la mujer sabia edifica su casa cuando la mujer es sabia lo que el diablo extrae entre las mangas ya lo ves porque Dios dio una palabra en el principio ella te irá en el cancañal y tú le irás por la cabeza dando a entender que el diablo te puede herir pero no te puede matar hay mujeres que son violentas cuando el diablo la escucha y que se ponen más violentas y se dejando conmigo por eso hay gente que estaban poniendo y Dios permitió que era vivo el ataque para que despertara y ataque el diablo y lo diera por la cabeza usando pipita gloria a Dios y dice que el padre lo llevó de su madre dice que la madre automáticamente lo puso en sus rodillas sí porque hay gente porque hay gente que cuando tienen problemas ya no van de pastor no van donde nadie sus problemas ya los llevan de rodillas estamos que él lo puso en sus rodillas representando la oración cuando ya puso este niño en sus rodillas dijo al diablo diablo te equivocaste a esta vuelta te equivocaste con tus planes porque cuando la mujer se pone de rodillas el infierno tiembla y el cielo adora y tú sabes qué pasó el niño dice que se murió en sus brazos pero ella no se quedó ahí porque hay mujeres que no se quedan con las palabras que era el diablo ni que era la tierra ni que era la naturaleza ellas se quedan con las palabras que Dios le dio y dice que mandó a montar uno de los siervos de los criados dijo a su marido y dice que botó un hueco y montó al niño en el hueco y dice que le dijo no te detenga hasta que yo no te diga es que hay gente que le dieron dentro y decir yo no me voy a detener hasta que Dios no diga es que la última palabra la tiene Dios nosotros dijimos dentro decir no nos vamos a detener hasta que Dios no diga no nos vamos a detener hasta que no veamos la gloria de Dios no nos vamos a detener hasta que no veamos el propósito cumplido yo voy a ver al rey aunque perezca aunque mi carne perezca aunque mis sentimientos perezcan yo voy a ver al rey gloria a Dios y esta mujer automáticamente se dirigió ante el profeta y dice que el profeta le dice y ese va a ver que es lo que le pasa ahora hace una mitad porque Dios no me ha revelado que le pasa es que hay guerra en que tú estás peleando que no todo el mundo la va a saber hay guerra en que tú estás peleando que además tú y Dios sabe lo que tú estás peleando gloria a Dios por eso y el que tiene la solución de sus problemas Dios no pierde el tiempo diciéndole a esa persona que no tiene la solución por eso fue que cuando ese se le acerca y le pregunta ¿qué pasa? su mamita y ya le dijo todo está bien gloria a Dios es tiempo de que entienda que hay personas que solamente se van a acercar a ti a preguntarte tus problemas o no resolverlos dile a esa gente que todo está bien gloria a Dios gloria a Dios entonces el diablo le mató el hijo y dice que todo está bien usted sabe lo que es un niño muerto en una casa y ya dijo que todo estaba bien eso es malo es normal es porque él estaba fuera del cuerpo es porque él sabía lo que quería y para dónde iba pero cuando llegó el profeta dice que se le lanzó y comenzó a llorar donde había solución porque ella aclamó y pidió misericordia el problema es que hay gente que está buscando misericordia donde no hay solución gloria a Dios y cuando ella comenzó a llorar del alto del profeta le digo el problema porque el problema se dice a Dios y a todo el mundo tú no puedes contar tu problema porque el día que se lo cuente le está diciendo a Dios que es más importante que Dios y pasó algo y es que esta mujer el profeta le dice manda a Jess y le dice ve a la casa ponle el batón y haga esto y cuando él va a la casa que le pone el batón el niño se queda igualito si porque hay ángeles que Dios va a mandar y no van a resolver el problema hay profetas y hombres de Dios que van a querer resolver el problema ellos son de Dios pero que no tienen el acceso ni tienen el nivel suficiente para pelear lo que usted está peleando entonces el profeta tuvo que tomar carácter directamente allá donde estaba pasando el problema y dice que llegó a la casa cuando él llegó a la casa ya esa atmósfera lo conocía porque él ya era orado en esa casa ya los demonios que estaban ahí conocían el nivel que portaba este hombre y dice que de repente él no hallando ya que hacer se le puso boca con boca manos con manos y dice que oró por él tú sabes que representaba esto que si no lo pides y le estaba dando de la vida que tenía al niño porque este niño no tenía vida gloria a Dios es que hay gente que con la vida que ellos tienen le va a la vida a gente que está agonizando a un palado cuando el profeta le repiró le repiró aliento de vida lo mismo que hizo bien en el principio cuando el hombre lo formó como un muñeco dice que Dios sopló aliento de vida y el hombre fue hombre el profeta se recuerdo de esto y sopló aliento de vida sobre el niño y dice que el niño coció siete veces y lo tomó la vida el número siete es la perfección el seis la imperfección el cinco los cinco ministerios el cuatro los cuatro se van a nervios el tres padre y hijo espíritu santo el dos una nación tú y Dios y el uno grande soy la palabra profética hizo que el niño le tomara la vida lo que quede de adelante fue delante de Jehová acérquese acérquese aquí que ya yo termine gloria a Dios acérquese aquí grabándola puntamente con él en la cruz y dice el verso 15 desbocando los principios de la potestad nos sirvió públicamente en la cruz lo pasando toda enfermedad toda cautividad que la presiga cae por tierra en el nombre de Jesús pendiente y atrás por favor se va suelta todo el espíritu que te reclame factos regacionales demonios ocultos se rompe ahí va ahí va ahí va ahí va agarra yo siento más de Dios acción pasa aquí ti cabrón pues yo voy hasta que un mal todo lo que no salga de Dios todo lo que no salga de Dios que te persigue lo que hace espíritu donde presión lo hago suelta en el nombre de Jesús ahí está Dios tratando con ella se rompe todo lo que no salga de Dios en el nombre de Jesús aquí está Dios obrando vi un ángel como un bisturí que estaba operando estaba formando nuevos corazones estaba estableciendo hayan seguido hayan seguido yo me dice que acusa yo me dice que algunas que están así que van a subir pero ah no 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.